Nosotros venimos a consignar aquí en el FTS y entonces cuando íbamos llegando nos abrió una puerta y le cayó una vez al muchacho, que le diera la plata, que le diera la plata y le metieron dos cachazos en la cabeza, lo repartieron y yo le haqué los 500, los di y de ahí le dieron las monedas y que le diera toda la plata y entonces comenzó a pelear con el conductor y el conductor le largó la plata y nos hizo el tiro. Y ahí nos recogió la plata y se fue. ¿No es la primera vez que usted hizo eso? Pues en este momento sí es la primera vez que nos pasa eso porque nunca me ha pasado en la entrega, nunca nos ha pasado cuando vamos a consignar. ¿Cuál es el llamado también a las autoridades para que hagan control en diferentes comunas y también para que no se vuelvan a registrar este tipo de hecho? Sí señor, que estén más al pendiente dando, ¿cómo se llama? Vuelta por ahí, porque a veces cuando uno está buscando como la patrulla ya no la encuentra muy cerca, ya tiene que llamar y esperar un rato para que llegue la vuelta.